¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué cosa linda un lugar donde uno no muera! ¡Fantástico! La muerte es el resultado del pecado. El corazón del hombre, Eclesiastes 3.11, fue hecho para funcionar eternamente. No era el plano de Dios que el hombre muriese. El plan A era que el hombre viviese para siempre. El plan B era que si moría, con Cristo alcanzaría vida eterna de nuevo. Pero ese era el plan B. El plan A era que el hombre no muriera. Eclesiastes 3.11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. De nuevo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué colocó en el corazón? Díganlo fuerte. Se da cuenta que el corazón es una máquina hecha para funcionar eternamente. Leado de nuevo. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Niños. Grandote, debe estar sentado, ordenado. Amén. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. A ver, voy a pedir que los niñitos lo pongan allá con sus sillitas. Allá en ese ladito, allá en ese... ¿En qué tiempo? ¿Cuándo? ¿En la gran? ¿En el tiempo en que aparezca la plaga de qué? Hablen fuerte. ¿Langostas? ¿Y en el milenio? ¿De qué edad morirán las personas? ¿Cuándo la muerte será eliminada? ¿Antes del diablo o después? ¿En la tierra nueva habrá muerte? No. ¿Era el plan de Dios que el hombre muriese? ¿Qué colocó en el corazón? Eternidad. Eternidad. Mira cómo vamos, ¿eh? Estamos siguiendo una línea. Aleluya. Dios le dijo al hombre, el día que comas del árbol prohibido, morirás. 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 Adán y Jesucristo no podían morir. Porque la Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué cosa es? Quiere decir que el alma que peca muere. Quiere decir que el que no peca no muere. Jesucristo nunca pecaó. Así que él no podía morir. Era intocable. Él dijo, nadie me quita mi vida. Nadie. Nadie me puede matar a mí. Yo doy mi vida porque amo a las personas y quiero salvarlas. dale un aplauso al Señor que él por amor se dejó matar. Nadie me quita mi vida. Nadie. Adán, antes de pecar, no podía morir. Niños. Callados. Adán, antes de pecar, ¿podía morir o no? Él se tiraba de un árbol a otro, caía al suelo de mucha altura y no se quebraba. Mejor que Tarsán. Él podía andar debajo del agua sin cañita para respirar y no se ahogaba. Igual que el bebé dentro de la mamá. Está en la bolsa con agua y no se muere. Adán no podía, no podía morir. Pero el día que empezó, murió. ¿Murió espiritualmente o materialmente? ¿Cómo fue? ¿Espiritualmente o materialmente? Fue las dos, espiritual y material. Y el mismo día lo enterraron. ¿Sabía eso? Ahora lo voy a aprender. Porque un día para Dios es mil años. Así que no alcanzó a contemplar un día. ¿Amén? Eh, tienen que avivarse más. Muy bien. Ahora vamos a comenzar el mensaje. Una pequeña introducción para orientarlos. Y la pregunta que le voy a hacer es esta. ¿Por qué el hombre tiene miedo a la muerte? ¿Por qué la gente no quiere oír hablar de la muerte? La muerte se torna un tema tabú. Antiguamente, cuando la gente moría, los que quedaban vivos se ponían una ropa de luto, pero eso fue desapareciendo. Desapareciendo. Después solamente un pedazo de paño negro acá. También desapareció. Ahora se pone nada más que qué cosa. Casi nada. Como dice el refrán, el muerto al hoyo y los vivos al bollo. Y la verdadera tumba de los muertos es el corazón de los vivos. Qué cosa, ¿no? Y si alguien pregunta por el muerto, le dicen, ven, por favor, no mencione más tu nombre para que no me remueva el dolor. Así que el muerto queda requete olvidado. ¿Por qué el hombre tiene miedo a la muerte? El miedo a la muerte es una cosa innegable. un hombre venía con un montón de leña al hombro. Qué desgraciado que soy, decía. Yo debía morirme mejor. ¿Cómo sufro? Y el pobre hombre se tropezó en una piedra y cayó a un hoyo y la leña le cayó arriba. no aguanto más, dijo, voy a llamar a la muerte. ¡Muerte! Ven a buscarme. ¡Muerte, ven! y dice la poesía que se apareció la muerte. ¡Horrible! Cuando él la vio comenzó a temblar. ¿Para qué me llamabas? ¡Ah, señora! ¿Sabe lo que me pasó? Que se me cayó la leña y la llamaba para que me la ayude a ponerme en el hombro de nuevo. ¿Era para eso que la llamaba? ¿Para qué la llamaba? Pero después cambió, vio. Ahora que usted está con el estomaguito llenito y el corazón anda bien y usted hace ejercicios, usted parece que lo que estás escuchando no vale nada, pero un día va a venir un dolorcito que no se te va a sanar y ese dolorcito va a pasar una semana y va a pasar un mes y el dolorcito no se va y el dolorcito no se va y el dolorcito aumenta y ya no está más o menos haciendo lo que podías hacer y ya te preocupas y piensas ir al hospital y en el hospital te dicen cáncer en donde queda el valiente en donde queda el prepotente el que dice que no tiene miedo ahí comienza a temblar y ya ahí se desespera hay que vender esto hay que hacer una operación no interesa y puede gastar toda su fortuna porque el hombre todo dará por su vida ¿es así o no es así? entonces dale un aplauso a Jesús ¡Aleluya! ¿el hombre le tiene miedo a la muerte? es la pregunta ¿el hombre le tiene miedo a la muerte? porque la muerte es algo inevitable lea a Isaías 38 1 morirás eres polvo y al polvo tornarás lea en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás de nuevo en aquellos días Ezequiel se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amos y le dijo Jehová dice así ordena tu casa porque morirás y no vivirás ordena tu casa porque morirás y no vivirás que palabras que palabras majestuosas eso le dijo el Señor morirás morirás la realidad de estas palabras se encuentra ampliamente confirmada por la historia desde que el hombre es hombre todas las generaciones han muerto generación tras generación muere una viene otra vuelve a morir viene otra vuelve a morir viene otra vuelve a morir este planeta es un gran cementerio y nosotros somos como flores arriba de las tumbas después nos secamos y también nos hacemos tierra morirás no serás el primero ni serás el último muchos te han precedido muchos te seguirán morirás aunque sea sacerdote porque dice que muchos fueron los sacerdotes los pastores porque la muerte les impedía continuar impedía continuar morirás esos niños que están ahí yo no sé si esos niños van a ser ingenios quien puede discutir eso morirás eres mortal todos nosotros tenemos que tener un tercer apellido mortal yo me llamo Darío Salacelis mortal un cuarto apellido póngale al suyo también dale un aplauso a Jesús Aleluya morirás entraste en la vida con la condición de salir morirás eres polvo y al polvo y al polvo y al polvo tornarás morirás la vida es un círculo volverás al punto de partida todos nosotros seremos inscritos en dos libros en el libro de nacimiento y en el libro de defunción cuando yo veo una biblia al principio veo la tapa y dice ahí fecha de nacimiento doy vuelta a la hoja y dice fecha de defunción morirás morirás el rey Artajerges tenía un ejército de un millón de soldados era como una fila de hormigas interminables él se subió a un monte y miraba pasar los ejércitos que fila de hormigas interminables y el de arriba miraba y comenzó a llorar y por qué llora majestad porque de aquí a cien años ninguno de esos soldados estará vivo todos habrán muerto qué majestuosas palabras ahora yo los miro a ustedes y de aquí a veinte años cuántos estarán vivos cuántos estaremos vivos de aquí a cincuenta años cincuenta años no es nada si el hombre vive setenta años salmo noventa verso nueve diez y once los días de la vida del hombre son setenta años yo tengo cincuenta y siete así que me faltan trece años será que son trece a lo mejor es menos cuánto le quedará a mi velita trece años más para aquí vivir para trece años cuánta edad tiene usted saca la cuenta cuánto te falta lea porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira todos nuestros días van muriendo vamos quedando peores más enfermos más debiluchos lea de nuevo porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira acabamos nuestros años como un pensamiento acabamos nuestros años como un pensamiento que más los días de nuestra edad son sesenta años no son setenta años entonces de nuevo lea eso los días de nuestra edad son setenta años cuántos son nuestros días setenta repítalo de nuevo los días de nuestra edad son setenta años cuántos son nuestros días que más y si en los más robustos son ochenta años oiga los más robustos cuántos ochenta ¿usted es de los robustos o en menos debiluchos como es usted qué cosa tremenda vale la pena servir a Cristo no vale un aplauso por el Evangelio oh mi Dios maravilloso la muerte es inevitable la vida es muy frágil casi siempre hago los programas para un año adelantado pero tengo mucho cuidado cuando escribo el programa escribo así programa mil novecientos noventa y siete y le coloco ahí Santiago cuatro trece al diecisiete si Dios quiere entonces lea vamos ahora lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad vamos ahora lo que decís el año que viene me voy a formar en la universidad el año que viene me voy a sacar la lotería el año que viene me caso el año que viene no no hay año que viene no existe ese año si Dios no te quiere dar vida no llegas ni al final de este porque solo Cristo es el que da vida dale un aplauso a ese Jesús no hay año que viene lea de nuevo bien claro y bien fuerte vamos ahora lo que decís hoy amén vamos ahora lo que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no sabéis lo que será mañana no sabéis lo que será mañana porque que es nuestra vida no nuestra no vuestra amén porque que es vuestra vida porque que es vuestra vida es una neblinita que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece aparece un poquito y después desaparece que más en lugar de lo cual deberíais decir en lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello si el Señor quiere haremos esto o aquello que más pero ahora os jactáis en vuestra soberbia pero ahora os jactáis en vuestra ignorancia toda jactancia se me cante es mala y al que sabe hasta allí amén el gorrión dijo mañana me como esa tuna y vino un sarnícalo y lo agarró si Dios quiere dijo hermano vale la pena servir a Cristo vale la pena servir a Cristo se dan cuenta que no pierden el tiempo acá se dan cuenta que vale la pena servir a Jesús vale la pena